La luna en un árbol con brujas de otoño rompían los grillos su parche de plama Ahí está usado, viento azul, lloraba El aire caliente danzaba a pesaje Partía en el río la luz de tus brazos De pronto la lluvia sacó su cuchillo Y un rayo de muerte clavó en tu destino Ahí está usado, viento azul, llorado Enero fue un grito temblando de miedo Un niño sin sangre lloraba en tu pelo Ahí está usado, viento azul, llorado Trajeron en hacha los cuervos del hombre Y allí te enterraron sin tierra y sin nombre De pronto la lluvia sacó su cuchillo Y un rayo de muerte clavó en tu destino Ahí está usado, ahí está usado Día de nosotros Y un rayo de muerte clavó en tu destino Y un rayo de muerte clavó en tu destino Adentro. 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 Me voy abriendo la noche, herido de sol y luna. El beso aquel que me diste, no lo he encontrado en ninguna. El beso aquel que me diste, troncita azul, no lo he encontrado en ninguna. Adiós me digo y lo atiendo, aunque me llores del alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariño, como a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariño, como a la arena en la playa. Muchas gracias. Las estrellas son rumbos de tu raza. Por eso en el río persigue el reflejo pliego del sur. Patosirirí, debajo la luna Barco de papel, en el cielo va Que te destine el escador de estrella Yo busco una de ellas que rumbre mi vida Barco de papel, en el cielo va Si algún día vuelves y todo el sol se me ve llorando Es que una estrella vivo esperando Que con el canto se sienta en mí También el río buscando cielos siempre se aleja Y aquí en la orilla solo me deja Tu silbo errante Patosirirí Volverás con el alba A beber las lágrimas de la madrugada Y aquí yo te espero junto a mi taja Para darte en contra la luz de mi alma Si algún día vuelves y todo el sol se me ve llorando Es que una estrella vivo esperando Que con el canto se sienta en mí También el río buscando cielos siempre se aleja Y aquí en la orilla solo me deja Tu silbo errante Patosirirí Adentro 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 Ponte de Soledad Ponte de Soledad Nos vamos bebiendo el día Y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas que un atalto a la tierra salove de lágrimas perdidas ya no puedo decir que el viento expandió horizonte y acercar la mañana a mi boca labios carnes de cobre y acercar la mañana a mi boca labios carnes de cobre voy intentando una aclarar sobre el vacío del sol y esta samba que canta y que nombra me llora entre las manos y esta samba que canta y que nombra tiene un grito en el final adentro carne de mi canción palabras que van naciendo voy al ser de mi tierra aceituna silbando como el viento voy al ser de mi tierra aceituna silbando como el viento luz de un amanecer quiere florecer en mi boca y que suena en un parche el respeto canta sobre las hojas y que suena en un parche el respeto canta sobre las hojas voy intentando una cara sobre el vacío del sol y esta samba que canta y que nombra me llora entre las manos y esta samba que canta y que nombra tiene un grito en el final caminaba por el agua por sus vietas pequeñitos salpicando su vestido y llevaba entre sus labios un rapto para su reloj parecía una visión se asustó cuando le dije si tú quieres te compadre yo también estoy solito pero luego muy contenta tomadita de mi mano de que el susto se olvidó tomadito de la mano como dos adolescentes caminábamos contigo y la playa fue testigo que la flor quedó en la arena en su vida de vacío bien encima de la tarde su vida es pequeñito resumando entre la ría mirando a su peor mirando a su peor me dejó su corazón mariposita de primavera yo te llevo en cuero la vida entera mariposita donde tú vayas mirá contigo mirá al amor mirá contigo mirá al amor tomaditos de la mano como dos adolescentes caminábamos contigo y la playa fue testigo que la flor quedó en la arena incendida de vacío me dejó su corazón mariposita de primavera de primavera yo te recuerdo la vida entera mariposita donde tú vayas mirá contigo mirá al amor mirá contigo mirá al amor mirá al amor mirá al amor madre madre palabra palabra tienda y santa oíte canta mi voz esta humilde canción madre canción que a la noche me enseñó a cantar cariño cariño de madre más grande que el mar sabes que a ti madre te entregó mi voz tú eres joya inmensa que nos quiera Dios canción canción que a la noche me enseñó a cantar cariño de madre más grande que el mar sabes sabes que a ti madre te entrego mi voz tú tú eres joya inmensa que nos quiera Dios madre palabra tienda y santa oíte canta mi voz esta humilde canción de la noche ¡Suscríbete al canal! Cuando llueve el invierno Sobre tu ausencia Te busco en mis recuerdos Llamándome Y me mojo en los soles En tu presencia Porque siempre hay llenero Sobre tu piel Pañuelito verde de adiós Del camalotar Que se fue en un río de amor A la soledad ¿Dónde está Lucisa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol Que mojo tu piel Estás en el romance Del duraznero Con un gusto silvestre De luna y piel Y en la lágrima tibia Cuenta en el verso Y un amor de verano Y un amor de verano Que mojo tu piel Que mojo tu piel Tu piel Pañuelito verde de adiós Del camalotar Que se fue en un río de amor A la soledad A la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿Dónde, dónde fue? Y el verano rojo de sol Que mojo tu piel Adentro Adentro La tierra La tierra que me vio nacer Me llama de la distancia Como diciendo que en ella Están guardadas mis ansias Como diciendo que en ella Están guardadas mis ansias El viento ya me trae del eco Perfume de malanquiales Mi tierra me está llamando Con su canto de sol sales Mi tierra me está llamando Con su canto de sol sales Volveré Volveré Tucumán Volveré Por los floridos senderos Que irán diciendo a mi paso Has regresado nochero Que irán diciendo a mi paso Has regresado nochero Adentro La noche ya se va durmiendo En la alborada más bella Mientras la luna coqueta Se mezcla con las estrellas Mientras la luna coqueta Se mezcla con las estrellas El alba despertando viene Y ya se apaga mi campo Que devolveré Que devolveré A los sellos A cubrirme Con su manto Que devolveré A los sellos A cubrirme Con su manto Volveré Por los floridos senderos Que irán diciendo a mi paso Has regresado nochero Que irán diciendo a mi paso Has regresado nochero Se va a la primera chango Se va a la primera chango Porque será Que de cantar ando al calzón Como de tanto andar Pero la copa crece Me vuelve a topetear Si ya me voy Por el sendero A que el día ya En que el dolor de ser Y es que me espera el vino Que devolver por él El tiempo da Lo que la tierra da sin ver Madura da el calor Con bombón Navidad es flor de lluvia Crece con viento y suelo Porque será Que la guitarra mía fue Padera del hogar La nueve de su garganta Rita por donde va ¿Por qué será? Que si salgo al camino Soy mi estrella del lugar Nombre de guitarmero Tengo por qué alumbrar No sé qué hacer Con este corazón Que está Cansado de golpear Pero vive en el hombre No lo puedo dejar La copa es sal Que con el labio del cantor Cuando está por salir Suerte de andar diciendo Tengo por qué vivir Porque será Que la guitarra mía fue Padera del hogar La nueve de su garganta Rita por donde va Duerme, duerme, duerme pa' fracito Duerme pa' fracito En el estilo de la otra De cuando se anjito Y en el estilo de la otra De cuando se anjito Y cabrito pequeñito Guajito Pequeñito Se ha dormido Entre sus garganta De cabrito Se ha dormido Entre sus garganta De cabrito Cabra 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 No te No te Guijalan Cu enough Cual Cabra Cuiffeñeno Me Me Duérmete, duérmete más contigo, duérmete más contigo, las estrellas y acarillas con tu bolsito, las estrellas y acarillas con tu bolsito. Por el sendero sí quedarás, quedarás mi montaña, a tus sueños a tu alquilas con tu cabизa, a tus sueños a tu alquilas con tu cabiza. Cada, cada, todo, 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 todo. No te cuida la luz, cuida la luz, cuida la luz, cuida la luz, que un ángel vela por tu sangre. Tu voz soñé Y al fin lloré Al comprender que te fuiste, quizás un día has de volver Pensé si al fin tú ya no estás ¿Con qué motivo te busco en la penumbra de mi soñar? ¿Con qué motivo te busco en la penumbra de mi soñar? Quiero ahogar en mí, no es la pena Que no me deja vivir Pero el alcohol se me niega Y entre la niebla te veo a ti Quiero vivir Para cantar Como un sol sal mal herido Tal vez cantando regresará Como un sol sal mal herido Tal vez cantando regresará El sol y su luz no alumbra el amor Porque en tu ausencia he olvidado Solo he quedado en la oscuridad Porque en tu ausencia he olvidado Solo he quedado en la oscuridad Quiero ahogar en vino esta pena Que no me deja vivir Pero el alcohol se me niega Y entre la niebla te veo a ti Pero el alcohol se me niega Y entre la niebla te veo a ti A la primera Para sentir lucirse en algún florero Que el chiquito suele agrandarse Cuando empiezas a patear Dale no más Dale no más Dale a los pies Vas a patear Tiene mi negra no sé qué Y de mi te pedió lunática Y algo llueva en la cavidad A la bala Dale no más A la bala No le afloje A la bala Dale por paz Dale el derecho y dale el revuelo Pero cuando se baila un gato Se termina de enchecar A mi negra no me la quiere Porque mira medio cosito Pero el cambio me la prefiere Cuando un gato hay que bailar Y en cuantito se le hace señas Y hace esa cantucho en la boca Se levanta siempre risueña Y esta linda va a empezar Dale no más Dale a los pies Vas a patear Tiene mi negra no sé qué Y de mi te pedió lunática Y algo llueva en la cavidad Dale no más Dale a los pies Dale para atrás Dale el derecho y dale el revuelo Pero cuando se baila un gato Se termina de enchecar ¡Gracias! ¡Gracias!